Ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de el gringo Agustín Tosco, un grande realmente. Acá en Radio Rebelde se habló mucho del tema ayer y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena también para recordar a alguien que en su momento, bueno, hace mucho tiempo ya estamos hablando, fue su muerte, pero que hablaba de muchos temas que realmente hoy siguen vigentes, era de alguna manera un adelantado entre otras cosas que fue. Para hablar de este tema vamos a hablar con su hija, nada más y nada menos, que le agradecemos muchísimo que está conectada, Malvina, justamente Malvina Tosco acá, Nahuel y Tomás te saludamos, Malvina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Nahuel y Tomás, mucho gusto. El gusto es nuestro realmente. Bueno, un nuevo aniversario, ¿no? Lo que son estas fechas que, bueno, se sirven para volver a hablar de tu padre y, bueno, y obviamente a todos nos sirve para eso, imagino que también son fechas por ahí dolorosas para los familiares, ¿no? Obviamente, pero, bueno, hoy, ¿cómo lo recordaste? ¿Cómo lo recordaste ayer? ¿Cómo lo recordaste estos días? Bueno, mira, mi padre tenía cinco años cuando falleció. Sí, muy joven. Escuché que ayer había hablado mucho sobre el tema, así que si vuelvo a repetir algo de lo que me hicieron, pido disculpas. No, por favor. Yo tenía 14 años. Para mí fue el último acta político que vivía en Córdoba antes de la dictadura, porque mi padre se mueve en noviembre del 75 y en marzo del 76, ya que veníamos instalada la dictadura a Córdoba. En aquel año fue como un laboratorio de la dictadura de la reprehensión, la persecución de los trabajadores, dirigentes generales y los estudiantes. Entonces, ya vercía antes de eso, el 44 de marzo del 76. Por eso, mi papá, tuve que permanecer en la clandestinidad hace un año, porque el interventor, que en la provincia de Córdoba, que había sido diseñada por marido de Martín de Perón, que se llamaba La Pana, que había dictado pena de muerte. O sea, donde lo vieran a mi papá, no podían adaptar. Por ese motivo, él se enferma, su enfermedad también es preventiva de todas las carcelaciones que tuvo previo a eso, ¿no? O sea, en todos los gobiernos de fasto, como Danilo, en la época del Corozo, que estuvo preso. En el 72, en Treléu también. Este, él tenía su salud un poco deteriorada. Para no poder tener una enfermedad correspondiente, mi papá, ¿no? Y, bueno, trabajé muy raro, porque, este, de Córdoba nos llevan a Buenos Aires, y lo hacían en una clínica allá, allá fallece, lo pago en la torre, ¿no? Y, por lo menos, acá, yo tenía 14 años, y conté más de 360 coronas, que enviaban y nominan su bien, y que iban desde los gobernadores de provincias hasta grupos guerrilleros, como ya, por ejemplo. Lo que quiero significar con esto es hacer un hombre que tenía el reconocimiento de todas las partes. Inclusive, hoy, he conversado con algunas personas que son de la derecha, que no conocen, no conocen, no conocen, no conocen, no conocen, no conocen, no conocen con el pensamiento que él levantaba, que reconocen la conducta que tenía mi papá, y mi compromiso con sus ciudadanos, y con la clase trabajadora a la que él representaba. Yo, ahora, para hoy, digamos, a 46 años, tengo una gran fe llenada, porque la derecha avanza en Argentina, la sociedad está como adormecida, y se deja engañar con los tejidos y colores, con argumentos que no son ciertos, con falacias, y eso era contra lo que luchaba mi vieja. En el año 68, ya, en el año 68, tenía que despedirse del fondo malo, y se menciona, es que eso es realmente que no lo quiero, y con la pata puesta sobre nuestro país. Desde muchísimas años. Claro, te iba a decir eso, perdón. Desde muchos años que estoy hablando. Te iba a decir eso, justamente, tu padre, siempre era, bueno, las ideas fuerzas que tenía era contra el imperialismo y contra los monopolios. Son dos temas, realmente, que están hoy en vigencia. Y hasta el día, la industria nacional, y hasta el día, la industria nacional, me entendía que las empresas de economía eléctrica fueron nuestras, que no estuvieran en manos privadas. Porque ese de las instituciones más, que se construyeron en un margen, porque todo lo que estaba en manos del Estado, funcionaba mal, es una de las pagas que sentó en la derecha para que la opinión pública se destine hacia una determinada postura que les da necesidad de ellos. Es como que le votan a los domingos. Le votan a quien, en definitiva, después les va a perjudicar sin hacer una crítica, ni un pensamiento crítico a lo que le están diciendo. Aquí, hoy, yo lo veo mucho más arraigado que en la época de mi papá. Porque la tuya, en la sociedad, por lo menos era más crítica. Y era más pensante. Y el periodismo también era más épico. Era más épico. Ellas tenían el honor del periodista. Era muy importante el prestigio del periodismo. Cada periodista cuidaba su prestigio. Ahora, la verdad es que son todos esos valores. Y en la persona, yo creo que debería haber algo a nivel legal que impida que la mentira se distrae. O sea, cuando algo en el periodista sale y dice cualquier verdadidad, podríamos ir a grabar con la cabeza de la escritura ciudadana y que hay otras canciones. Porque, mira, cuando nos educamos a nuestros hijos, nos educamos para decir la verdad y les enseñamos que la mentira es mala. Pero, sin embargo, de las más altas voceras de la comunicación de nuestro país, la mentira reina. Reina la mentira. Y la gente le crea a los medios de comunicación, le crea a esas periodistas que lo dicen y les importa un raro su prestigio. Hoy, a mi coherencia, de aquí, yo tenía visto que si tener un prestigio, puede decir que tú hagas era una voz que la mentira era importar. O sea, es un raro el cual, primero, pienso que que a mi papá lo quisieron desaparecer y que a pesar de todos los intentos, yo vivo, a mi papá hoy, está desaparecido físicamente. Pero él sigue más mío que nunca, y su prédica sigue más mío que nunca. No puede matar su memoria. Y eso, para mí, es algo bueno que sucede porque su ejemplo, no solo en su conducta de honradez, sino en su compromiso con la clase trabajadora y con la patria. Porque él, como vos dijiste, está en contra de los monopolios. Porque si nosotros tenemos una empresa que hace en una góndola un montón de nombres distintos de shampoo, pero nosotros creemos que son todas empresas distintas, pero en realidad son la misma empresa, y la paz está en contra de eso. Porque, inclusive hablando hoy con los términos de la derecha, que es el mercado, nosotros, como patria, no nos comimos el mercado, no nos comimos el mercado competitivo, como ellos predican de la competencia. ¿Qué clase competencia hay que Johnson & Johnson hace un montón de productos de limpieza y de shampoo? Y es una sola empresa, Johnson & Johnson. Entonces, no nos conviene eso, tendría que haber competencia, y creo que el Estado, si, dentro del gobierno nacional, debería incentivar a que haya otras empresas que nosotros vamos a decir, bueno, a ver, no compramos este producto para lavar los platos, porque también tenemos este otro, compremos este otro, y compremos este otro, y hagamos la competencia. Y los cantos producen la competencia, lo traduce la meritocracia, pero dice, la Juan Oriana Viales, y Mauricio Macri, hablan de América Latina, pero resulta que los huevos son hijos de personas millonarias, no han hecho nada de ellos, no han transpirado ninguna gota de su cabeza para tener la fortuna que tienen. Entonces, y ellas hablan de la intramarquía de la gente, como leíble, la gente, que la aguda y que realmente usada, digamos, la transpiración por lo que la aguda, no se da cuenta que son herederos, herederos de fortuna, y que ellas han hecho ningún mérito para tener lo que tienen. No han trabajado nada, ni siquiera han estudiado, porque la Juan Oriana Viales es una burra, me animo a decirlo, porque la demuestra en los programas que nos ha venido a hablar, y Mauricio Macri tiene un título de ingeniero, pero de ingeniero no da ninguna clase, digamos, que nos sirva, porque al país lo hundió totalmente. Así que bueno, mi viejo luchaba contra ellos, luchaba contra ellos. Como vos tenías 14 años, si no me equivoco, cuando tu padre murió, vos qué recuerdos tenés en lo personal como padre, por ahí conocemos las ideas, obviamente, que estábamos hablando recién, vos qué recuerdos tenés, bueno, como padre que ya 14 años dentro de todo eras grande con respecto a tus hermanos. Sí, mira, el problema más grande que me dejó mi papá es su conducta y su compromiso de vida. como padre te digo que como padre trabajador de que venía a la casa como, digamos, una persona común, no lo puedo poner en ese lugar porque ya te digo, estuve preso como siete veces, o sea, yo lo visitaba en las cárceles, justo no es la vida de un niño que tiene un padre trabajador común, ¿no? Sí, en la clandestinidad, en la clandestinidad también mucho tiempo, todo el último tiempo, sí. En la clandestinidad no lo pude visitar porque nosotros estábamos también muy chileros, así que nosotros no pudimos visitarlo a mi papá y porque era poner en riesgo, ponerlo en riesgo a él y también estábamos en riesgo a nosotros, o sea, nosotros nuestra casa que no existía la tecnología que existía hoy, pero sí estábamos vigilados y si bien mi madre no tuvo ninguna actividad política y se dedicó a cuidarnos a nosotros, que era como el mandato que le había dado mi padre, por eso podemos hoy contarla, o sea, podemos hoy estar hablando, pero mi papá era una persona cariñosa que, bueno, hay algunas cartas que están en las redes que él nos escribía cuando nosotros era unos chicos y las veces que he estado conmigo así que íbamos, o sea, yo era muy pequeña y sí, tenía un rato, estaba un rato con nosotros y era disfrutar ese momento, tratar de disfrutar ese momento porque después no sabíamos cuando lo veíamos y de repente mi padre se abocó como los grandes croceres que le ponen toda la garra a su casa y eso dice a él y nosotros lo acompañamos en eso, pero no puedo decirte, no te puedo contar muchas cosas de él viviendo en la casa porque él no vivía en mi casa, o sea, él nos visitaba en esa casa, pero era producto de esa, digamos, no es como, no es que hubiera una persona que nos abandonó, no nos abandonó nunca, pero la situación era muy difícil en Córdoba, o sea, en Córdoba mataban los equivalentes y los mataban a balazos y a mi vieja ya veníamos de los años en el Córdoba se los mataron a Máximo Mena pero antes del Córdoba había matado a un chico que era, estudiaba ingeniería y trabajaba en la automotriz que se llamaba Pantillón que mi vieja decía que ese estudiante era la persona que planteaba la unidad a los obreros estudiantiles porque el chico trabajaba en una automotriz que estudiaba ingeniería y tenía 24 años cuando lo matan con una bala de plomo la policía en Córdoba entonces la lucha era muy grande porque se buscaba una patria donde se iba inclusiva con una industria nacional con estos grupos financieros alejados porque mira cuando Néstor le pagó el Fondo Monetario sí tenía en Argentina otras deudas pero las deudas que tenía era con el Fondo Monetario porque es un grupo financiero que se mete en la economía de los países y te dice qué es lo que tenés que hacer y siempre lo que tenés que hacer es ajuste porque cómo le vas a pagar la cómo vas a juntar la plata para pagarle a ellos si vos tenés docentes bien pagos si vos tenés jubilados bien pagos entonces hay que ajustar y ahora la derecha en este país está lanzando toda esta propuesta que hace Miley que hace Esther que hace también Barreta y Abur y todo eso donde dicen que el Estado es grande y que hay que pasear el Estado el Estado que la gente sepa también son los docentes las maestras que dan clase en las escuelas el Estado también son los hospitales donde donde la gente que no tiene va y te atiene un médico y te recibe una enfermera y te hacen unos análisis eso es el Estado también el Estado no es solamente el tipo que está ahí que le dicen el ñoqui bueno eso existe y habrá que resolver el problema pero los maestros no son ñoqui los médicos no son ñoqui y los que te cambian las lumas o los que te hacen las calles o que te arreglan los cordones no son ñoqui ¿quién va a hacer todo eso si se desaparece el Estado? la gente le va a votar a estas personas y no se da cuenta que después en definitiva van a estar los hospitales gaseados no va a haber médicos las escuelas no van a tener maestras y ¿qué va a suceder cuando el Estado esté gaseado? ¿quién se van a perjudicar? los más pobres los más humildes la clase no va para abajo porque usted tiene plata y pagará la escuela privada más cara pagar al hospital privado más caro pero los que votan son los más humildes que terminan votándole a estos seres que un granosamente nos plantean situaciones claro ¿quién no quiere que echen a un ñoqui? ¿quién no quiere que echen a un tipo que está ahí sin hacer nada? pero es uno y todos los que trabajan y todos los que hacen no hablan de los que trabajan no hablan de los médicos no hablan de los docentes no hablan de los que trabajan entonces bueno yo agradezco que ustedes me llamen porque es una forma de traerme a la tierra digamos y volver a repetir lo que él te decía y la lucha que él tenía Malvina buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? Hola ¿cómo ves la situación en Córdoba? ¿hay todavía resabios de toda esa persecución que sufrió tu padre todo eso que se quiso cambiar que se quiso ocultar de las luchas de los valores lo vemos digamos en la política hoy en día en Córdoba donde hay una mayoría que por ahí le da la espalda a proyectos más progresistas o que reivindican más esas luchas ¿vos cómo lo ves? Mira en un momento acá medios de comunicación que representan a un discurso de derecha siempre me hablaban ¿y qué resaltaban de mi papá? Resaltaban la honestidad la honestidad económica la honestidad que él se compró en una casa con mi mamá en un plan de Maperón y después se quedaron con eso y nunca más crecieron económicamente eso ¿por qué lo hace la derecha para criticar desmerecer a otros realistas de la actualidad esos medios nunca más hablaron de realmente la postura política que tenía mi papá la defensa de los trabajadores la defensa de los recursos de los recursos de la tierra de los recursos del aire de los recursos del agua de nuestro que también él hacía eso y en la actualidad nosotros tenemos un gobierno que hace 20 años que está instalado en la provincia que no representan en absoluto las ideas que tenía mi papá el gobernador Juan Esquiare que hoy en sus discursos resalta la necesidad de bajar repéntenos al campo de bajar repéntenos a la leche porque ellos plantean como que eso es el motor de la provincia y la gente más humilde de la ciudad de la provincia cree eso o sea es cierto que Córdoba tiene muchos cereales este mucho producto ganadero y lácteos pero eso no da ninguna fuente de trabajo eso el que vende eso la ganancia se la queda el dueño del campo no más el dueño de la pata pero pero el común de la gente acá en Córdoba no hay trabajo es muy difícil que los jóvenes encuentren trabajo y estamos estadísticamente dentro de las provincias que tienen mayor índice de pobreza y ¿sabes qué dice el gobernador? que ¿sabes por qué nosotros en Córdoba tenemos el mayor índice de pobreza? porque en Córdoba es una provincia que menos empleados públicos tiene o sea que en Córdoba el estado es tan chico que por eso hay más pobreza no 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 digamos no con ninguna medida como para para ver qué se hace para que una provincia tan rica como Córdoba hoy tenga el índice más alto de pobreza o sea a mí como con la cabeza me produce un gran dolor o sea decir que en mi provincia hay tanta gente que está debajo del índice de pobreza bueno esa es la situación que tenemos hoy en Córdoba sin embargo este gobernador ha sido elegido por una cantidad muy importante de votos y acá se lo recibe Mauricio Macri con con bombos y platillos más hay hijos que se van a venir a vivir acá siempre Córdoba o sea esa excepción en Córdoba y la reforma universitaria Córdoba siempre fue oligárquica siempre bien así estamos te creemos realmente te creemos sí con ahora es que oscuro el que se ve no 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 pero bueno sí es 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 la realidad Marina sí sí no te agradecemos muchísimo realmente te agradecemos muchísimo estos minutos el recuerdo el recuerdo y la actualidad las dos cosas bueno bueno muchas gracias a ustedes abrazo 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 grande que estés bien bueno gracias muchas muchas